La Fiesta de las Luces de León 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 Unas imágenes que cuentan las historias de Colombia Pero que además también se conectan con Francia Porque como les comentaba hace un momento Esto hace parte del año Colombia-Francia 2017 La Fiesta de las Luces de León 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 ¡Gracias! 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 Increíble este gran show que acabamos de ver en directo desde la Plaza de Bolívar, el último día de la Fiesta de las Luces del León, pero además yo les cuento que hay otros dos shows, uno a las 8.45 y otro a las 9.30 para que ustedes si están cerca por favor vengan porque realmente es un espectáculo increíble que combina mapping, iluminación y música. Y además de todo yo los quiero invitar a que también participen en las más de 200 actividades que tiene la Alcaldía Mayor de Bogotá en toda esta época navideña que irá hasta el próximo 9 de enero. Esta fue una transmisión de Canal Capital. Hasta pronto. ¡Gracias!